Hmm... Hay mucho silencio. Creo que hay demasiado silencio. ¡Ya sé! Puedo cantar una vieja canción de los mares. ¿De los mares? Burbuja, estamos a mitad del desierto. El desierto es una clase de mar. Hmm... ¿Viste a Bellota? Parece que hemos caminado por el tablón, compañera. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi detector de metal pesado está en su oculto metalero! ¿Estáis aquí? ¡Ja! ¡La he encontrado! ¡Finalmente! ¡Encontré la tapa de botella del Duquecola en el 74! ¡Saludines, vaqueita! ¡Ah! ¡Miren esto, chicas! ¿Chicas? ¿Bombón? ¿Burbuja? ¡No las veo! ¿Un moño? ¡Bombón y un sombrero de pirata con punta perfecta! ¡Burbuja! ¡Ay, Duque! Niño hombre tomó a mis hermanas. Debí estar con ellas. Sí, debiste estar. Lo sé, lo arruiné todo. Bueno, pero no es momento para lamentarse. Es hora de que pongas manos a la obra y vayas a salvar a tus hermanas. Es cierto. Ahora, arre caballo y anda. Sí, arre caballo y anda. Este tallado es maravilloso. Creo que las trampas de osos son algo exageradas. No son tan rudas, ¿cierto? Chicas... ¿Superpoderosas? Devuelve el agua que robaste de saltadilla. Un hombre nunca devuelve. ¡Siempre toma! ¡Camúsculos y fuerza! Niño hombre. Fabuloso, ¿no? No realmente. ¿Acaso estás bromeando? ¡Eso fue sorprendente! ¡Burbuja! ¡Deja de apoyar a los tipos malos! Preferimos ser llamados los tipos masculinos. ¡Ay! ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Querías mostrarte un nuevo juguete? ¿Este no es un juguete? Esta es la forma en la que yo me encargo de mi jardín. Y así es como yo me voy a encargar de ustedes. Espero que Bellota venga pronto. Sí. A ella le encantaría esto. ¿Quién está en mi jardín? Soy yo. Además, también hay popis de perrito por allá. ¿Qué? Vas a fracasar, niño hombre. Ha, 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 ha.